Y que empiece el show. Desde el corazón de Sudamérica, un lugar lleno de encanto y diversidad. Darla Reyes, les da la bienvenida a Bolivia. Hola a todos, buenas noches Bolivia, buenas noches mi Brasil. Soy Cintia Mora, la morena tropicana de Brasil. Represento un país multicultural lleno de tradiciones y bellezas naturais. Gracias. Hola Bolivia, mi nombre es Arsh. Y represento el país multicultural y multicultural llamado Canadá. Buenas noches Santa Cruz, mi nombre es Amaya Butrán Carrasco y represento a Chile. Chile es un país de gran extensión con una variedad de cultura, tradición y hermosos paisajes. Y sobre todo, de buena gente. Gracias. Muy buenas noches, soy Paula Andrea Alarcón Vargas y represento la rica herencia cultural de Colombia. Buenas noches Bolivia, mi nombre es Katherine Espinosa y represento a Costa Rica, donde es el verdaderamente Pura Vida. Buenas noches Bolivia, y se quiero orgullosamente representando a la perla del Caribe, Cuba. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Bolivia y prensa, mi nombre es Biandi Hompers y represento la bella y calurosa isla de Curaçao. Yo soy Miss Curaçao. Buenas noches Hispanoamérica, soy Juliana Robles y vengo desde la mitad del mundo, Ecuador. Hola, soy Estefanía Cruz y represento a toda mi comunidad hispana, Estados Unidos. Hola, hola, buenas noches Bolivia, soy Daniela Guevara, con mucho orgullo represento al país donde comemos riquísimas pupusas y por supuesto al país de la eterna sonrisa, El Salvador. Muy buenas noches, buenas noches Bolivia, y con orgullo he de decir que represento a la madre patria, la madre de la hispanidad, España. Muy buenas noches Bolivia, ¿cómo están? Represento a un continente embajador de cultura, diversidad, pero sobre todo integración, comunidad europea. Hola, buenas noches Bolivia, mi nombre es Michelle Arceo y represento con orgullo mi hermoso país, Filipinas. Buenas noches Bolivia, mi nombre es Brianna Arceo y represento al lugar de bosques, muchas culturas, mayas, chingas, garífunas. El día de hoy me siento muy orgullosa de que dejo de llamarme Brianna Arceo para llamarme Guatemala. Hola, buenas noches Bolivia, mi nombre es Chessy Moseo y represento Indonesia. Hola, muy buenas noches Bolivia, muy buenas noches Santa Cruz y a mi gente linda de Italia. Represento a Italia y me llamo Vanessa Ortiz, un país lleno de cultura, arte y gastronomía. Muy buenas noches Bolivia, orgullosamente represento un país lleno de cultura, historia y tradición. ¡México! Lorena Román, representando a la raza guaraní desde la tierra de la guaranía y el LARPA, Paraguay. Muy buenas noches Santa Cruz, muy buenas noches Bolivia. Mi nombre es Maricielo Gamarra Alvarado y represento a un país pluricultural, de vasta y reconocida riqueza gastronómica y de vibrantes tradiciones incas. ¡Perú! Buenas noches Bolivia, soy Sarai Figueroa y vengo de la isla del encanto Puerto Rico. Hola, buenas noches Bolivia, soy Jennifer Campos y vengo de la tierra de los lucubrimientos, de la tierra de la hospitalidad y de una cultura vibrante, ¡Portugal! Buenas noches, provengo de ese país que se encuentra en el mismo trayecto del sol, que recibe a la gente con un abrazo cálido y lo que nos hace inolvidables es recibirlos con una buena taza de café al ritmo del merengue. ¡República Dominicana! Buenas noches Hispanoamérica, en frente de ustedes Andrea Montenegro, representando a la isla de las buenas vibras, diversidad y cultura, ¡Trinidad y Tobago! Buenas noches Bolivia, vengo del sur de América, tierra del mate, candombi y folclore. Soy Lucía Piñeiro Lima y represento orgullosamente a Uruguay. Muy buenas noches Universo, soy Fernanda Rojas y vengo de la tierra de gracia, bendecida por Dios, ¡Venezuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!